Hablando del tema de Cuba, Emilio Morales, Pablo de Cuba y también Guarione Díaz me acompañan. Guarione, el tema de la base, siempre se regresa, se habla de la cárcel de Guantánamo, como sabe fue promesa del presidente Barack Obama que le iba a cerrar durante su primera campaña, nunca lo cumplió. Ahora la base en general, en medio de todas esas negociaciones con Cuba, ¿qué ocurre con la base? Mira, es posible que haya estado, que se haya hablado de eso. Se dice que él pidió un informe, para que le dieran un informe sobre el tema de la base específica. También lo pidió para ver si se sacaba a Cuba, los países que estaban en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Que por cierto, es una de las condiciones necesarias para poder estabilizar el problema de los bancos. Y el problema de los bancos tiene que ver con la apertura de la embajada. O sea, sé que hay una relación completa en eso. Pero no sé, mira, Guantánamo, es más fácil cerrar la cárcel de Guantánamo que devolverle la base a los Estados Unidos. Claro, mucho más complicado. Sí, Guantánamo queda aproximadamente cinco detenidos, que son los duros, difíciles de liberar bajo cualquier circunstancia, porque tienen que ver con el 9-11. Pero los demás más o menos se pueden mandar a cárceles de los Estados Unidos y cerrar la base a corto plazo. Y no se ha hecho por razones burocráticas más que por otra cosa. Ahora bien, devolver la base de Guantánamo completa es una medida política que en medio de la situación que tiene Obama en este momento y ya los candidatos que están postulados para las elecciones en un par de años, creo que el mismo partido de Moca te le diría no te metas en esto que nos vas a perjudicar. Hablando de esa lista de países que patrocinan el terrorismo, hay un informe del Departamento de Estado del año 2013 que señala, lo tengo aquí, que no hay ninguna indicación de que el gobierno cubano suministre ni entrene a terroristas hoy día, pero concluye que sigue dándole refugio a fugitivos a Estados Unidos. Eso es lo que ese informe del Departamento de Estado del año 2013 señala, refleja. ¿Qué quieren? ¿El tema de la base? Bueno, yo tengo fuentes que me han hablado de que Obama sí está interesado en para lo menos saber sobre la base. Incluso me han preguntado, incluso a mí, que yo creía que se podía hacer con la base. Y a otras personas, ¿no? Algunos consultores le han dicho, han expresado, que la base pudiera ser, tomarse como hasta una zona franca para crear ahí una zona franca y partir las ganancias entre Cuba y Estados Unidos y con ese dinero pagarle, indemnizar a todas las empresas norteamericanas que fueron expropiadas en los años 60. Pero bueno, eso es una teoría. Lograr que eso sea factible no lo creo posible. Y menos abriendo un Mariel dedicado a eso. Además, por otro lado, está asomándose de nuevo la Guerra Fría. Entonces, devolver una base a Cuba para entregársela a los rusos después, no creo que sea un buen negocio. Entonces, eso está muy en la oscuridad. Pablo, ¿qué piensas de esto y la zona franca esa? No, no, eso sería brillante. Eso se ha inventado en Cuba hace un tiempo atrás y no dio resultado. Por desgracia, no, fueron almacenes ahí que yo no sé qué cosa. Lo que dice Emilio es cierto. Mientras que menos la base, ni primera, ni segunda, ni tercera, cualquier cosa que sea negocio. Eso es un territorio, un territorio portuario, tiene acceso al mar. Es cierto, iban muchos cubanos, residentes de Cuba, años atrás estoy hablando, iban a trabajar a la base y regresaban diariamente. Yo recuerdo, yo estuve en la base cuando estaban los refugiados, en el mes de enero y febrero fui. Y estuve en un bar, un restaurante allí, donde estuve conversando con uno de ellos y me dice que residía en Cuba y que diariamente el IVI volvía. Correcto, eran como, quedaban 8 o 10 en ese momento, en el año 94. Ya todos se han jubilado y ya no queda ninguno. Ya no queda. Ya no queda ninguno. Pero es una zona, es un territorio, un territorio con un valor económico que en cualquier momento se puede dar. Sirva para indemnizar a Cuba, a Estados Unidos de las expropiaciones. Lo que yo pido nada más que sirva para que le dé riqueza a Cuba. Y a partir de ahí, paguemos a quien sea. Pero primero, inicialmente, tener gente que genere riqueza. Que ese gobierno, entienda, no los logros del logopeda este, que tiene que dar riqueza a una nación, a un pueblo, a sus súbditos. Pero eso no es el fin de ellos, ¿eh? No es el fin de ellos. Mira, el socialismo, bajo ningún concepto, tiene la égida de darte poder económico. Porque te está dando la antítesis del poder político. Por supuesto. Entonces, estamos viendo el inicio de unas negociaciones, que yo las veo bastante forzadas, con una capitulación de este lado enorme. Lo he escrito en publicaciones acá. Donde ceder es lo necesario. Pero es que somos dos entidades totalmente distintas. Son dos sistemas por naturaleza opuestos. Un sistema donde la libertad del hombre es todo y el otro donde la servidumbre es todo. Entonces, estamos muy lejos. Estados Unidos, sé que entiende, porque esto es una gran nación, que lo único que se necesita es que esa servidumbre se elimine. Lo demás, estamos hablando de diplomacia. Hablando de diplomacia, se está hablando de tarjetas de crédito de la banca, de que los bancos estadounidenses puedan abrir cuentas en Cuba. Y hasta hace poco, se hablaba todos los días del tema de que no había un banco en Estados Unidos que trabajara con la misión diplomática. Es que eso, disculpe, Emilio, si vas a hablar. No, no, no. Esto es muy sencillo. Cualquier banco en los Estados Unidos son entidades privadas. Para cumplir los requerimientos de OFAC, para tener una cuenta de un país registrado en el acta de comercio enemigo y registrado como patrocinador del terrorismo, necesita la empleomanía del canal este completo casi, de la cantidad de exigencias que tiene. Entonces, le está dando una entidad privada un costo adicional. ¿Cómo es eso? Se cierra. Se cierra. Eso es lo que le pasó a las dos, disculpa, a la oficina de intereses y a la representación de Cuba en Nueva York. Entonces, ahora se está trabajando en eso. ¿Se está trabajando en qué? Son entidades privadas. ¿Tú quieres que no haya problema? Que Cuba, que es lo que está buscando Obama, desaparezca de estas listas y que no haya una regulación tan violenta. Los bancos abren cuentas. Ese es su negocio, tener cuentavientes y tarjetavientes. Ese es el negocio de los bancos, recolocar dinero que le coloca a la gente. Entonces, Cuba es un país anormal en sus relaciones exteriores, incluyendo principalmente las relaciones con Estados Unidos y financieras con el mundo entero. Emilio. No, yo creo que es como, por ejemplo, tú tienes un auto, pero no tienes una carretera donde moverlo. Y ese es el primer paso que van a llevar las conversaciones, resolver el problema del banco. Cuando eso se resuelva, todo lo demás, es como decía el señor, es una cadena, ¿no? Primero es este paso. Si este paso no se cumple, no se puede cumplir el otro. Es una cadena que va cerrando círculos y puntos. Y yo creo que el primer paso que yo pienso que se pueda resolver en menos de un mes va a ser el del banco. Si la OFA tiene que explicar cómo, cuáles son los procedimientos que no van a interferir con la ley Helms-Burton, que no le van a congelar el dinero al gobierno de Cuba, cuáles son las reglas, cómo van a ser las transacciones, qué facilidades van a tener los bancos para tener una representación en La Habana, o por lo menos que puedan abrir una cuenta y puedan regirarle el dinero hacia atrás para todo el comercio que viene, para el turismo, para la remesa, etcétera, etcétera. ¿What do you mean? Sí, estamos de acuerdo. El problema que tienen los bancos es ese. Y fíjate, eliminando el requisito de que Cuba, y ya empezaron a eliminarlo cambiando las palabras, cambiando la frasiología, ya están definiendo a Cuba como un país que alberga terroristas, pero no que facilite el terrorismo ni que es terrorista. Entonces, una vez que lo quiten de esa lista de países que apoyan el terrorismo, se facilita entonces el problema del banco, y se facilita quitando eso también créditos que Cuba no tiene en este momento, aparte de la cuestión del embargo. O sea, que se resuelven toda una serie de problemas solamente quitando a Cuba de esa lista de países que apoyan el terrorismo. Emilio, hay un artículo que estaba viendo tuyo que dice, que me pareció, quiero que lo explique, de una forma rápida y condensada, ¿no? Los peligros del tarjetazo, ¿cuáles son los peligros del tarjetazo en Cuba? Sí, de pronto, mira, este año, todavía no he publicado ese dato, ¿no? Porque es un informe que acabo de terminar. Viajaron a Cuba desde los Estados Unidos 648 mil y tantas personas. De ellas, alrededor de 118 mil fueron norteamericanos puros. El resto fueron cubanos americanos. Entonces, ¿tú te imaginas 600 mil o 500 mil personas usando una tarjeta de crédito en Cuba? Eso no ha pasado hace 56 años. Entonces, son más de 500 mil familias que se van a beneficiar así como una lámpara maravillosa. Que de pronto, personas que estuvieron junto a ellos hace 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, pasando las mismas vicisitudes, los mismos trabajos, las mismas penurias. Y de pronto se aparezcan así como la lámpara de Aladino con una tarjeta y le digan, vamos a la tienda que te voy a comprar sus zapatos. O vamos a este restaurante que vamos a cenar. O vamos a pagarte este hotel para que tú vayas a Varadero. El efecto, eso es arrasador. Eso no hay ideología que pare eso. No puede. Ni que hagan una reunión todos los días en un CDR para lavarle el cerebro a los cubanos. Eso es imposible. Eso tiene un efecto tremendo. Pablo, ¿qué piensas de eso? Bueno, sí. Realmente, comparto con Emilio que pueden ir a un hotel y una tienda de divisas. Yo no creo que puedan ir a un paladar porque no va a haber terminal de tarjeta de crédito en los paladares. Ahí sí. Sí, va a haber esto. Los cubanos históricamente en sus viajes a Cuba han tenido el privilegio que los bancos se conocen como AUDEP. Es decir, eres una deuda flotante. Pero como no la pueden hacer bancariamente, tienen que hacerlo cash. Se empeñaban antes de ir. Ahora, esto que planteaba Emilio es extremadamente interesante porque el cubano puede compartir públicamente con su familia. Ahí viene el sector ideológico. Entonces, ya no va a tener que ser encerradito en la casa con los cuatro dineros que tú llevabas para comprar y hacer un barbecue en la casa. Yo pienso que sí, que va a haber una apertura con eso. Pero recordemos también que la masa fuerte de gastadores son los americanos. Son los que mayormente... ¿Qué turismo va a ir a Cuba? ¿Un turismo pobre? ¿Un turismo de dinero? Mira, el turismo de dinero en Cuba puede ser que tenga uno o dos o tres nichos muy bien marcados. Muy bien marcados. Que se preparen inclusive psicológicamente para dar un servicio extra preferencial. Vamos a decirlo así. El concepto del turismo que hay en Cuba es un turismo de moverse medio. Aunque los precios, ojo, son mucho más competitivos y a veces arrasadores que lo que hay en el Caribe. Es más caro ir a Cuba que ir a la República Dominicana. El problema también está en que cuando a Cuba tú vas, tú vas a un avión chateado. Tú no vas a una aerolínea regular que puede arriesgar tiempo y sillón, y silla, perdón, en el vuelo. Entonces hay muchos factores que van a romper una estrategia de monopólica que existía ante aquí. Y sí va a ser un factor psicológico grande. ¿Qué piensas de eso, Barione? Termino ya contigo. Y hablaba con ellos la parte económica. Todo esto, estamos hablando de economía, estamos hablando de esto, de dinero. ¿Tú crees que eventualmente, de una u otra forma, estos cambios puedan tener repercusiones en un cambio de la política cubana? La llave del turismo, para terminar con ese tema, depende del servicio que le den a los turistas. El turista que gasta dinero está acostumbrado a un servicio muy bueno en América Latina, en el Caribe, etc. Aparentemente Cuba todavía no tiene la infraestructura humana para ofrecer la calidad de servicio al turista que gasta dinero que tiene en otros países. Y tiene que desarrollar eso, que también incluye un problema psicológico de la población, que ha estado funcionando bajo ciertos estándares mentales dentro de la revolución que tiene que cambiarlo. Ahora, ¿va a tener influencia en la población toda esta cosa? Claro, seguramente que sí. Ahora, ¿esa influencia va a liquidar el régimen? Eso está por ver. Porque ellos tienen manera de abrir y cerrar la llave del agua según sean las necesidades del bañista. Claro. Bueno, vamos a una pausa. Les agradezco a los tres que hayan estado aquí en el programa. Estábamos hablando del tema de Cuba. Vamos a hablar de Venezuela al regreso y vamos a poner una gráfica ahí en pantalla. Vamos a repetirla de nuevo en el próximo segmento, pero que tiene que ver con un banco, un banco importante. Cuentas bancarias, ahí lo tienen, en el banco HSBC. Cuentas bancarias, esto es de venezolanos específicamente, 1,282 clientes, 1,138. El monto total, ahí lo tienen, más de 14 mil millones de dólares. Cuentas de venezolanos, cuentas de cubanos. También en ese banco hay aproximadamente unas, ahí están, 70 cuentas bancarias, clientes 29, un total de más de 83 millones de dólares. Voy a regresar hablando del tema de Venezuela. Vamos a hablar de esto, del banco, ese dinero de dónde sale, quién está detrás de todo eso. Y también una serie de cambios que se han anunciado en el día de hoy para los venezolanos, para el venezolano de a pie. Pero bueno, muchísimas gracias. Quédense con nosotros.